Buenas noches Tres nombres de honda resonancia hispanoamericana para acompañar esta noche guaranítica Don Atahualpa Chupanqui Don Manuel Ortiz Guerrero Un clásico de la música del Paraguay José Asunción Flores Hecha de miel y pesares y con espuma de lágrimas con besos de luna llena con llanto de madrugadas Hecha con lumbres de aurora y rumbo de acequias claras madura de soledades bajo las estrellas altas nace cien veces la música del fondo de la guitarra su madera no es madera es una selva incendiada grisol de todos los cantos dolor de todas las ramas para volar en la noche usa dos manos por alas vuela la música lejos bajo las estrellas altas y siempre nace y renace el fondo de la guitarra a la música lejos a la música lejos no es una selva Por ahí juja un je y guía manón botama Coatea en guajevo Añez un andebe, ande poco y pepa Chembo y humi Hei bandereje, los cariacoé, hei manduajajaj Cuñan de roriba, música por ahí chanda y yo ya jajaj Che catujae, bacada, caru, derejea, pensabu Y catuvaeraipo, cheichuvi algún tiempo Añez un andebe, añez un andebe Ibo te angaujina, cocherekoé Como el azul del cielo son tus ojos bellos para mi tormento Igual que tu boca, capullo de rosa fragante pulso Serán tus gemelas las bellas estrellas de este firmamento Que al caer la tarde irradian sus luces por verte mejor ¡Cantando su cebo professionally! De la tarde irradian sus luces por verte mejor de la tarde irradian sus luces por verte la herul jeden Rendi pide la esperanza que amww Natanye Mondena, Jazmín, Memetegui, Cheraí, Jujanguay, Chacu, Che, Ke, Ulpe, Azucena, Blanca Che, Año, Ami, Azucena, Blanca Que Jujanguay, Jujanguay, Chacu, Che, Azucena, Blanca de tu miel Nerenda peayu